Hoy vamos a hacer un nuevo video haciéndole mantenimiento al kit de arrastre de la DR650 También vamos a aprovechar para tensionar la cadena Luego de que uno limpia muy bien este kit de arrastre, ella puede demostrar más destensión en la cadena Entonces, téngalo muy bien en cuenta Si va a tensionar la cadena y el kit de arrastre de pronto está muy sucio Hágale mantenimiento, límpielo muy bien y luego tensione la cadena después de haber lavado todo el kit de arrastre Use periódico para que absorba todo el desengrasante Entonces, vamos a utilizar un desengrasante orgánico Este es muy bueno, quita muy bien la grasa Vamos a aplicar lo que es el desengrasante en toda la cadena Recuerden que la vida útil del kit de arrastre depende también de qué tanto mantenimiento le haga a usted a este Luego vamos a utilizar lo que es este cepillo para cadena Con este cepillo es muy bueno porque ustedes van a poder lavar lo que es la cadena en todas estas superficies Atrás, adelante y por debajo Entonces, miren que vamos quitando toda la grasa del kit de arrastre Es bastante bueno este desengrasante Terminamos por acá aplicar Vamos a empezar a enjuagar lo que es el kit de arrastre Vamos a aplicarle agua Como no estamos aplicando agua con manguera Lo que vamos a hacer es, con un tarro de spray Vamos a aplicar el agua Vamos finalizando ya con el resto de agua vamos sacando todo el resto de mugre que queda en la cadena Vamos finalizando la limpieza de la cadena Ya terminamos de secar acá completamente Y hemos dejado limpio y desengrasado el kit de arrastre de la DR650 Vamos a aplicar el lubricante de cadena La cadena de la DR650 es con O-ring Esto es para que la cadena tenga menor sonido Sea más duradera Estas cadenas con O-ring amigos ya tienen grasa interna Entonces lo que vamos a hacer es aplicar este lubricante en la parte interna Para que quede totalmente lubricado Y aparte este lubricante es ideal para estas cadenas con O-ring En las mismas especificaciones la información sobre el producto Este lubricante lo pueden encontrar en Passion to Wheel Store Lubricante Off-Road Ideal para terrenos destapados Ahí ha quedado lubricado todo el kit de arrastre Recuerden siempre leer el manual En el manual ustedes van a encontrar la información más correcta sobre su moto Entonces acá según manual nos dice que debe tener una holgura de 30 a 45 milímetros Que son 3 centímetros o 4.5 centímetros Entonces la mitad de los piñones que es del piñón pequeño Y la corona sería acá Este es el centro Entonces para que lo tengan en cuenta amigos vamos a medir Cuál es la holgura que hay acá en esta mitad Entonces yo acá utilizo Yo acá utilizo una escuadra Entonces lo vamos a tener muy en cuenta Miren amigos que acá hay más o menos Hay unos 5 centímetros hasta acá La cadena si yo la estiro hacia abajo Me alcanza a estirar hasta los 6 centímetros casi Entonces tenemos 6 centímetros de distancia acá Desde donde se mide la holgura según manual y según todo lo que he investigado Y he leído mucho y he preguntado a personas con referente a la tensión de la cadena Entonces estiramos la cadena como del todo hacia abajo Entonces ahí nos da 6 centímetros Sube 1, 2, 3 Sube los 3 centímetros O sea que tenemos la holgura que dice el fabricante Pero por ejemplo Con respecto a mi peso Cuando yo me monto a la moto Esta moto no baja mucho O sea mi peso no hace que esta moto Se baje demasiado De pronto se baja cuando se monta el parrillero Y también cuando tenemos más peso sobre la moto Entonces eso es un punto que debemos tener muy en cuenta Si ustedes tienen buen peso O si van a montar bastante peso a la moto No es recomendado que tensionen mucho la cadena Porque esta moto necesita ese juego libre de 3 o 4.5 centímetros Para que la moto funcione bien No se vaya a reventar la cadena Y no se vaya a tensionar de más Va a ser muy importante amigos Entonces para que lo tengan en cuenta Recuerde que esta tijera va a estar flexionando Hacia arriba o hacia abajo Entonces cuando flexiona hacia arriba o hacia abajo La cadena se va a tensar más Yo les voy a tensionar un poquito más la cadena acá En mi caso para que vean cómo se hace Pero en este caso probablemente tengamos la holgura Que recomienda el fabricante Muy importante Esto lo hago yo siempre así Que marquen Marquen la tuerca Hacen una linecita más o menos por donde vaya a quedar la tuerca Deben apretarla a esa misma medida No tengo torquímetro Entonces de esa manera es que lo hago yo Vamos a utilizar la llave 24 Bueno amigos aquí vamos a desapretar Miren que me estoy ayudando con un trapo Porque esto viene bastante apretado Miren que acá tenemos el tensionador de la cadena Lo tenemos en la medida 2 Entonces para que lo tengan muy en cuenta amigos Estos ajustadores hay que moverlos parejos Si acá damos un paso Lo hacemos de la misma manera en el lado izquierdo Lo vamos a mover parejo Aquí tenemos 2 Y como les estaba comentando Realmente la moto como está la tensión de la cadena Está bien Pero como yo me monto a mi moto Y no se ve mucho la diferencia a la hora de montarme No baja mucho Entonces la voy a tensionar por lo menos 2 pasos más acá Si usted tiene más peso o va a montar más peso sobre su moto Téngalo muy en cuenta a la hora de tensionar la cadena Eso va a ser muy importante Movemos un paso y movemos 2 pasos Hay que revisar de que la llanta esté bien ajustada Entonces aquí movimos 2 pasos 1, 2 Ajustamos un poco para que no se nos vaya a mover Y revisamos que el otro lado esté de esa misma manera Y si no lo está Simplemente lo vamos a correr Y lo dejamos en esa misma posición Acá lo tenemos en la misma posición En el 2 Recuerden que en el lado derecho lo movimos 2 pasos Entonces muevo 1 Y muevo 2 pasos Ahí ya yo lo dejé parejo Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho Ya es hora de ajustar Recuerden revisar que en las dos partes les quede de la misma medida Porque si no les va a quedar más corrido de un lado Y eso puede ocasionar de que la cadena se salga De que no funcione bien Entonces téngalo muy en cuenta Miren que aquí dice que es de llevar 100 Nm de torque Entonces como yo no tengo esa herramienta Simplemente que voy a hacer La voy a ajustar a la misma medida donde estaba Entonces téngalo en cuenta Aquí marqué la línea Y también la marqué en la tuerca Entonces a esa misma medida debo apretar Probablemente esa era la medida de fábrica Pues venimos acá a ajustar Con la llave Y miren que acá ya tengo la línea de la tuerca Entonces esa línea debe quedar totalmente alineada Con la que ya marqué en la tijera Listo Vamos otro poquito más Y listo Ahí nos ha quedado alineada y totalmente apretada Ya movimos los ajustadores Quedaron a la misma medida Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo Y ahí hemos finalizado la tensión de la cadena En la DR650 Un proceso muy sencillo y fácil Que cualquiera de ustedes puede hacer Eso sí teniendo la herramienta adecuada Y también tenga en cuenta el peso Antes de tensionar la cadena Si va a montar mucho peso Probablemente necesite esa holgura que tiene en la cadena Así que amigos Ya aquí hicimos la tensión de la cadena Recuerden que el punto medio De la tensión de la cadena en la DR650 Es acá Más o menos donde se ve esta partecita Que es el deslizador de la cadena Entonces con esos dos puntos que giramos Logramos tensionar más la cadena Entonces miren que ya la bajamos Y ya nos baja hasta los 5 centímetros Contamos 1, 2, 3 Ahí tenemos la tensión adecuada Listo amigos Según manual Según todo lo que investigamos Para hacer la tensión de esta cadena Y ya ahí nos ha quedado correctamente Tenemos buena holgura Para trabajar con ella Y si vamos a montar mucho más peso Probablemente haya que destensionar Pero en este caso Con la tensión de la cadena que tiene Está muy bien Cuando yo me monto No es que baje mucho la moto Solo baja cuando le montamos mucho más peso Así que realmente No necesitábamos tensionar mucho Dejamos los tensionadores A la misma medida Solo movimos dos pasos Acá en la DR En la parte izquierda Y en la parte derecha Si necesitáramos aún más tensión Ya habría que bajarlo Probablemente hasta el 3 Ya cuando la cadena va estirando mucho más Ya para eso Tenemos estos numeritos acá Para que vayan contando Qué tanta tensión Le pueden dar a la cadena Y ya si estira mucho Y esto llega al tope Ya es hora de cambiar cadena Por supuesto Y lo mejor Lo más recomendable Es que si se puede cambiar Todo el conjunto Lo que es kit de arrastre Y cadena Mucho mejor Gracias por ver Passion to Wheels